¡Suscríbete! Así que hizo una lista de las cosas que le gustaban y entre ellas se encontraba crear figuras de barro. Con el tiempo y su historia, cambió de material y de esa manera se fueron perfeccionando sus esculturas. Lo sólido de las esculturas se refuerza con cada detalle, expresión y forma de la obra. Para Trisha, el arte tiene que trascender. Tenemos que dejarnos fluir, sentir, oler, percibir, penetrar, acariciar, generar retrospección y capacidad de vocación ante cada expresión artística a la que nos encontramos. ¡Suscríbete!